En esta presentación, hablaremos sobre el gobierno corporativo en relación con la auditoría y el comité de auditoría. Al recordar que pensamos en la corporación y en cuál es la estructura corporativa, podemos considerar que los propietarios de la corporación son los accionistas. Así que tenemos a los accionistas de la corporación a un paso del proceso de toma de decisiones. Y se puede comparar esto con algo en un gobierno democrático, digamos que los votantes votan por representantes, representantes que luego hacen las leyes. Bueno, también hay un tipo de etapa separada en la propiedad de una corporación del proceso real de toma de decisiones en el día a día. Y eso, por supuesto, significa que con las empresas que cotizan en bolsa, los propietarios son los accionistas, los accionistas, luego un voto para la junta directiva. La junta directiva es la que va a contratar a la gerencia, la gerencia es la que va a tomar el proceso de toma de decisiones. Así que tienes este tipo de configuración similar, donde los propietarios van a estar a un paso del proceso de toma de decisiones, la auditoría. Entonces podemos pensar en uno de los principales usuarios o una de las principales funciones de la auditoría es generar confianza dentro de los accionistas o personas que serían accionistas potenciales, compradores, inversionistas en la corporación, la junta directiva. Es el organismo principal responsable de la supervisión de la gestión de las empresas estadounidenses. Así que nótese, por supuesto, que cuando pensamos en la corporación, su administración está ahí para actuar como agentes de los dueños de las corporaciones, los accionistas. Entonces, ¿cómo sabemos que la gerencia va a actuar como agente? ¿Qué tipo de regulaciones tenemos sobre la gestión? ¿Qué tipo de control tenemos sobre la gestión? Ya que básicamente los propietarios como los accionistas tendremos el consejo de administración que es votado por los accionistas, el consejo de administración, y luego responsable de la gestión, contratación y un proceso de toma de decisiones de la gerencia y la evaluación de ese proceso de toma de decisiones. Y parte de eso, si pensamos en la auditoría, bueno, ¿dónde va a encajar la auditoría en este proceso? El comité de auditoría es un subconjunto de miembros independientes de la junta directiva que supervisa el trabajo de auditoría interna y externa realizado para la organización. Así que tenemos un subconjunto del comité de auditoría que se ocupará de la auditoría porque, por supuesto, la auditoría es, en cierto sentido, poner algún tipo de juicio sobre el desempeño de la gerencia, porque la gerencia está ahí, en parte, para armar la información financiera de acuerdo con el conjunto de reglas que se les exige que sigan los proveedores de auditoría juzgando si ese es realmente el caso o no. Y lo informarán a las personas que supervisan la gestión, por lo general, que es la junta directiva, y más específicamente, en este caso, el comité de auditoría, que es una vez más, un subconjunto de miembros independientes de la junta que supervisa el trabajo de auditoría interna y externa realizado para la organización. ¿Cómo podemos considerar esta configuración? Obsérvese que tenemos al consejo de administración representando a los accionistas, y tenemos al auditor que básicamente está haciendo un juicio sobre la gestión para ver si la dirección está reuniendo la información financiera de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Así que, en cierto modo, básicamente tenemos un control de la gestión o la presentación de informes de la auditoría desde la dirección. Pero también hay que tener en cuenta que es posible, sigue siendo el caso de que, en esencia, el auditor independiente esté siendo contratado de alguna manera por la empresa. Aunque estamos informando básicamente a la junta directiva sobre el desempeño de la gestión, los auditores deben considerarse a sí mismos como independientes. En esencia, también de la junta directiva con el fin de emitir el mejor juicio que hagan. En otras palabras, es posible que también se ejerza presión para emitir un informe de auditoría limpio. Si el auditor siente, a pesar de que un auditor siente que hay algún tipo de calificación que también está involucrada en ello. Por lo tanto, aunque la auditoría entonces va a hacer un juicio sobre la gerencia para ver si los estados financieros se elaboran de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, y están reportando al comité de auditoría, y el comité de auditoría es un subconjunto de la junta directiva que es responsable de la supervisión de la administración. El auditor todavía tiene que ser independiente, por supuesto, porque el comité de auditoría todavía tiene incentivos para no haber tenido un informe de auditoría limpio para evitar cualquier problema con el informe de auditoría porque normalmente están invertidos en la empresa. Y que la inversión en la empresa se vería mejor atendida si tuvieran un tipo de informes de auditoría limpios. Volvemos a este tema de la independencia y hablaremos de esto a medida que avancemos en el proceso de auditoría. Queremos asegurarnos de que el auditor sea independiente porque la independencia es lo que va a dar confianza no sólo a los miembros actuales de la junta, a los accionistas actuales, sino a los accionistas potenciales en el futuro, a los inversores potenciales en el futuro.